Con el sol de frente, viaja contrarropa Acelero hasta tu piel sentir Tu perfume aflora, cual ciudad que asoma Por tus calles a breve seguir Mis dedos te rozan, como el viento flotas Voy sufrando al sur de ti Me parece que tu precipitas mi sangre Cada día quiero más de ti Me parece que estoy loco por desnudarte Tiembla el mundo si me besas Si en tus muslos me sujetas hoy De tu mapa brotan Placeres que evocan La necesidad de anclarme aquí La tormenta explota Y la tierra llora El aroma de humedad que hay en ti Derrumbemos toda La moral que sobra Carga el fuego junto a ti Me parece que tu Precipitas mi sangre Cada día quiero más de ti Me parece que estoy loco por desnudarte Tiembla el mundo si me besas Si en tus muslos me sujetas hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que tu Precipitas mi sangre Cada día quiero más de ti Me parece que voy En camino a engancharme Tiembla el mundo si me besas Si en tus muslos me sujetas hoy Si en tus muslos me sujetas hoy